¡Oh! ¡Oh! Con las fuerzas derrubadas Tu sigo en mi camino Con mis sueños Y si tus obras reclaman ¡Aquí estás! ¡Cuántas veces tú quieres pasar! El hombre es el primer En pura, haces un gran brillante ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No me inculpes de tu fracasso Y riendo el mismo riego Si sueños eran descasos Tu presencia era mejor De una vela dame al olvido Deja de justificar Ya me ligaste de mi castigo Y yo no me despido Cuantas veces de que me gustan Y yo no me despido De una vela dame al olvido Para dejaros Y una vela dame al olvido ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!